Si ustedes quieren que su pelo pase de verse de esta manera a esta manera con solo un producto en este video se los muestro Hola gente bonita, hermosa, preciosa mi corazón, espero que se encuentren super bien el día de hoy Mi nombre es Jerrica, bienvenidos a mi canal Como vieron para el video de hoy vamos a estar respondiendo todas las preguntas que me han dejado En el video de probando lo que es esta famosísima crema cárcel Entonces vamos a iniciar este video Ok, ¿por qué voy a hacer este respondiendo preguntas? La verdad es que muchísimas gracias por apoyar este video Y aprovechando que me tengo que soltar las trenzas y me tengo que poner lo que es el cárcel Vamos a ir respondiendo preguntas, ¿les parece? Entonces lo primero que voy a hacer es soltarme las trenzas y cuando me las suelte ya regreso Bueno ya me solté las trenzas, quiero que vea como me queda el cabello en la parte de acá Está super deshidratado, lastimosamente Entonces ya me voy a poner lo que es la crema cárcel Y respondiendo la primera pregunta y la más importante de todas es ¿Dónde yo compro la crema cárcel? Y me aseguro que sea 100% original Y es con las chicas de MyMelenaCR Tanto en Instagram como en TikTok La pueden encontrar por acá, les voy a estar dejando el usuario Para que las busquen Ellas venden el producto 100% original Así que ya me lo voy a colocar Bueno ya hice lo que es el primer paso Y contestando una de las preguntas es Yo me lavo el cabello con champú normal Sin embargo si hay el champú y el acondicionador de lo que es cárcel directamente Solo que yo me lo lavo y me uso el acondicionador normal Todavía no sé por qué no me lo he comprado Debería de comprármelo Quiero que vean como se ve mi cabello ya lavadito Así se ve el cabello solo con champú Y ya voy a proceder a ponerme lo que es la crema Recuerden que el champú, la crema y todo Lo venden con y yo lo compro con la gente de MyMelenaCR Recuerden que la crema y todo Recuerden que la crema y todo Ok ya me puse lo que es el tratamiento Quiero que vean como se ve con el tratamiento ya colocado Ahora el tip que les traigo es este Este gorrito de calor lo venden en MyMelenaCR Esto lo que ayuda es a activar lo que es la crema cárcel De hecho en las instrucciones dice que se activa con calor Este gorrito va a hacer la magia, nos lo vamos a dejar por 15 minutos Y durante esos 15 minutos voy a aprovechar para ir respondiéndoles todas las preguntas que tienen Y también con respecto a lo que es el producto ¿Está bien? Ok, el viene con este gorrito y este gorrito Este gorrito se zafa de hecho Y lo podemos lavar Entonces primero me voy a poner este gorrito Me voy a hacer una cola para ponerme el gorrito Porque tenemos bastante pelo Gracias al señor Vamos a poner el gorrito La más fachonista del mundo La más coqueta del mundo Pero yo les dije a ustedes Yo probo las cosas para que ustedes no las tengan que probar Vean, es que vean que lindo Hasta dice MyMelenaCR Enamorado Y lo que vamos a hacer es colocar el gorrito térmico Literal me siento como que estoy en los años 50 así como las abuelitas y toda la cosa Él trae lo que es su control de este lado, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es Alexa, temporizador de 15 minutos 15 minutos, empieza ahora Listo, ya tenemos lo que es el gorrito De hecho ya está calentando Apenas suena el Alexa Listo Entonces vamos a empezar a contestar las preguntas que ustedes me han dejado En el video anterior Lo primero es donde yo consigo La crema Gersel Que es esta que está por acá Tengo con la gente de MyMelenaCR De igual manera acá les dejo el usuario de Instagram y de TikTok Cualquiera de las dos plataformas que ustedes utilicen Lo van a poder pues utilizar y ponerse en contacto con ellas Si no, si ustedes no son de Costa Rica Este, lo pueden conseguir por lo que es Amazon No pasa nada El gorrito si es de ellas Entonces pongas en contacto con las muchachas ¿Esto es una crema alizante? No Como ustedes pudieron ver en el video Mientras me lo voy colocando Vean que yo me lo coloco sin guantes Vean mis manos Que no tienen ningún O sea, si fuera queratina Alicet Ustedes saben que hacer eso sin guantes Es quemarse la vida entera Y vean que Nada, eso es una crema Una crema de colágeno Que lo que hace es hidratarnos el cabello Entonces no es una crema alizante Lo que pasa es que no es por rajar Pero tengo buena mano Y por eso el pelo Cuando me lo seco y me lo plancho Me queda así De liso Pero no es una crema alizante Es una crema hidratante Que nos va a ayudar a hidratar el rizo Porque no hay nada más bonito Que un rizo Bien hidratado La pregunta Número 2 O 3 O 4 La verdad es que no sé Que más me han hecho Es cuánto tiempo me dura el alizado Y la verdad es que como Yo lo estoy alizando Nada más Con lo que es el cepillo Y la plancha Me dura Lo que me dura Pero Pues sin sudor Si no me lo mojo O sea Si yo vengo Y por lo general Esa semana no sude tanto No hice tanto ejercicio No hizo tanto calor Usé el gorrito Este de satín ¿Verdad? Para dormir Que es súper recomendado Ya sea si se lo lacian O si andan el pelo rizo Este Me dura De 5 a 6 días Si No Yo lo que hago Es que a los 3 días Dame el olado Me vuelvo a poner la crema Que otra de las recomendaciones Es ponérsela Dos veces a la semana La verdad Es que yo La uso Una vez a la semana Y con eso Me basta A menos de que ande el pelo rizo Que ahí sí De fijo 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 Este Me lo lavo dos veces a la semana Y me hago el tratamiento Dos veces a la semana Después de eso Es si te queda el rizo Ustedes como pudieron ver Tengo mi rizo Lo que sí lo tengo Es pues Más largo Les voy a dejar una foto De aquí antes Y una foto De como lo tengo ahorita Desde que les enseñé el video Hasta ahorita Como ha ido avanzando Mi rizo Sí se me ha soltado un montón Porque está hidratado Otra de las preguntas Y vean Se los voy a abrir Para que vean O sea Ya se me va a acabar Por eso fue que pedí otro más Pero está demasiado chido La primera Para darnos cuenta Que el producto es original Es que tiene que traer Este forrito Como ustedes pueden ver Si se ve el forrito Ese plastiquito Nos va a asegurar Que el producto sea original Lo segundo Es que esto Es impreso directamente No es una etiqueta Si ustedes ven una etiqueta Aléjense de ahí Porque ese producto No es 100% original Y no sabemos Lo que le estamos echando A nuestro pelito Y esa no es la idea Entonces quiero que vean Vean que O sea Esto está impreso Y como pueden ver En el tarrito Les vuelvo a abrir el pelo Para que vean Que es el que yo siempre uso Esto es así Voy a irse enseñándole los dos El segundo El olor Es un olor suave A cremita Esos que siempre utilizamos Para peinarnos Siempre es ese Vean como se ve El amarillo Quiero que vean Que es el mismo Esto Vean que O sea Los voy a poner a la par Tiene que ser Este color cremita Espérense para ver Si se enfoca ahí Porque se iluminó todo La más iluminada Del condado Pero ven el color Es el mismo color Entonces ese es el segundo No, ese es el tercero Un, dos, tres Y el tercer indicador De que nuestra crema Es original Y el último Que es así como ya El descarte Es este huequito Que vemos por acá Igual trae lo de la fecha De vencimiento Y todo Pero este huequito De aquí Si no tienes el huequito Ya ahora sí amiga Salga corriendo Porque esa no es la crema Vean que acá Les enseño Para que no piensen Que les estoy enseñando Como otra Vean Aquí tengo este Y este Igual se los enseño ¿Cuánto vale la crema? Es otra de las preguntas Esta crema Con ellas Cuesta Diecisiete mil Setecientos Si no me equivoco Más o menos Son como unos Treinta y cinco dólares Al tipo de cambio Ahorita en Costa Rica Pero Como les estaba diciendo Vean lo que dura la crema O sea Somos dos personas Que utilizamos la crema Mi hija lo utiliza Dos veces a la semana Yo sí lo utilizo Una vez a la semana Y O sea Ya son tres meses Es una inversión Súper buenísima Y vean como nos deja El pelo Yo creo que ya Les contesté Todo No es una crema Lizante Es una crema Que nos hidrata Es una crema De colágeno La compro Con las chicas De May Melena CR ¿Verdad? En Instagram O en TikTok Igual que el gorrito Ellas tienen Lo que es la queratina De carcel Lo que es el shampoo Y el acondicionador Que se los voy a estar pidiendo Para seguir utilizando El shampoo Y el acondicionador La queratina Todavía no sé Porque de verdad Quiero seguir con mis colochos De infarto Como los tengo ahorita Después de eso Este Súper recomendada La crema es hidratante No es alizante Y creo que ya les respondí Todas las preguntas Y todavía no han pasado Los 15 minutos O sea Se las contesté Muy rápido Ok Me acabo Terminarte De quitar El gorrito Térmico Nada más Estoy esperando A que se me enfríe Un poquitito La cabeza Porque si Si está haciendo Calor Soy Tras de eso Estamos En marzo Y está Acá en Costa Rica Súper caliente Entonces Entonces ya Solo les quiero Demostrar Vean Como agarro El producto Y mi palo Literalmente Hizo Hidratación Hidratación completa Entonces vean Está súper suelto Ya nada más Voy a esperar Para quitármelo Y vengo Y les enseño El resultado final Ok Oficialmente Ya hemos terminado Quiero que vean Como queda Mi cabello Ya Así Este es el paso final Solo como utilizar Lo que es La crema cárcel Vean Como quedó O sea Vean Vean El brillo Vean Me voy a acercar Vean El corocho Como queda De O sea O sea Vean Como se mueve Vean O sea Literal Si ustedes me dicen Que Vean Ustedes me dicen Algo Mentiras Pero les gustó Dejen en los comentarios Bueno Y si se preguntan Cómo se me ve El cabello Ya seco Quiero que vean Cómo se ve Ya seco O sea Sigue Literal Igual Obviamente Se va a coger Un poquitito Porque Cuando tenemos El pelo rizo Se le quita Lo mojadito Lo húmedo Y De una vez Se encoge Pero Vean Que a pesar De eso Sigue Bastante largo Sigue Bastante suelto No queda Ni tieso Ni nada Bueno Eso sí No me puse gel Pero vean Qué bonito Se ve el colocho Súper Definido Bueno Gente bonita Hermosa Preciosa De mi corazón Espero que este video Les sirva Demasiado Que Haya podido Amarcar Todas las preguntas Que ustedes Tienen Y se las haya podido Resolver Recuerden Por favor Suscribirse Al like Y activar La campanita De notificación Si este tipo De video Les gusta Les ayuda Les sirve Para algo Si inspiran O lo que sea Por favor Por favor Por favor Por favor No olviden Tomar agüita Y sonreír Un montón Nos vemos En un próximo video Hasta luego It's Mr.